convertiremos al logaritmo primero identificamos esto acá en la propiedad con lo que está por aquí y luego recién al logaritmo así que b a la c es esto o sea 40 es el b este 2 es el c y todo lo que está por acá es el a ahora sí reemplazamos ponemos acá logaritmo debajo viene b o sea debajo viene 40 ahora viene a por acá o sea 1600 así y todo esto igualado a c c aquí está es el número 2 y listo ya está como logaritmo